Diputados del Partido Verde Ecologista presentaron la iniciativa de exhorto al Secretario de Educación Pública del Estado para la incorporación de programas de estudio en materia de educación financiera y empresarial. Es una propuesta que integra el Partido Verde Ecologista de México a nombre del diputado Jesús Morales Manso en el cual se pide a las autoridades de educación pública que se incentive los programas en materia de educación financiera para los jóvenes, para los estudiantes porque muchas veces cuando salen propiamente de estudiar no tienen la certeza, no tienen las herramientas para poder saber cómo invertir, cómo ahorrar su dinero. Entonces creemos que es importante que se dote a los estudiantes de una educación financiera. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.